La historia hasta ahora. Me esperaba mi próxima misión. Tenía que apoyar una operación del cuerpo de exploración a solicitud de la comandante de sección, Hanji Soe. Dicen que le gustó lo que vio durante la batalla de Trost. Siguiendo a la comandante de sección, recorrimos la ciudad en busca de titanes rezagados. Y tuvimos éxito. Espero haberle impresionado de nuevo. Vale, entonces nos habíamos quedado acá. Habíamos hecho una misión con Connie. Tenemos nivel 21 de alas de la libertad. Ah, eres tú Valencia. Llevará mucho tiempo porque entonces será mejor que hablemos más tarde. Vale. Parece que hará falta un poco más de tiempo para fortalecer la relación con Connie. Ok, podríamos hacer un par de misiones secundarias. Me comentan igual cómo suena. Espero que bien. A ver. Wait, un segundo. Vamos a subirle a esto. Ah, soy idiota. Esto... Buf, denme un segundo. Dadme un segundo. Igual lo he bajado mucho. ¿Zona super? Ya, genial. Igual pienso que lo había bajado mucho, así que lo voy a dejar ahí. Vale. Bien, entonces. Habíamos hecho misiones con Sasha y Connie. Podríamos cambiar de personaje, compañero para hacer misiones. Acuérdense que le había colocado un filtro al juego. Para que sonara más fuerte. Vale, sí. Vamos con Rainer. ¿Nos vamos a una misión del cuerpo? Bueno, ese es uno de los muchos deberes de un soldado. Hagámoslo lo mejor posible. Sí. Rainer. Sí, se eliminará Connie. Sí, sí. Connie descansa. Con Jan. Podríamos hacerlo con Jan después. Sí, sí. Con Jan. Es que no me acuerdo dónde estaba Jan. Un segundo, que me duele. La espalda sigue dándome guerra. Y tengo un poquito de hielo en la espalda. Quiero, ¿no? No, batallas anteriores. No, no, no. Atácten, eh. Acá, ¿no? Sí, vale. Trabajo en equipo. Varios titanes están atacando a una ciudad en el frente, unidos al cuerpo de exploración y a la tropa de guarnición para pelear contra los titanes. Vale. Sí. Con Shrek, sí. Podríamos hacer unas dos o tres misiones secundarias y después seguimos con la aventura. No me acuerdo qué equipo teníamos, ¿sí? Dios, no. Ya hay estos titanes de acá. Bien. Hacemos ataque combinado con Hanes, eh. Qué grande. Uy. Vale, quien está acá. Vamos. Elf. Vale, y boom. Dios. Igual me comentan si el juego no suena demasiado fuerte en comparación a mi voz o algo así. Algo comentan, eh. No, están atacando a Rico. Acelera. Bien. Estupendo, estupendo, estupendo. Vamos a poner algo acá. Vamos a poner una mina. Eh, tengo poco gas, eh. Ah, estupendo. El excéntrico grande. Ok. Pañón. Oh, no tengo gas. Ah, ¿verdad que le habíamos puesto el dispositivo... Ese como de soles. Le habíamos puesto el que era como de un DLC. Escucho un poco más alto tu voz del juego. Es que esa es la idea. Esa es la idea. Mi voz tiene que ir por sobre el juego. Pero sin que el juego se oiga abajo. Ah, no. Lo tronamos. Somos muy buenos, eh. No me di ni cuenta. Una A. Chido. Vale. Recursos nuevos. Nel. Vale. Mejoramos con Rainer y con Rico. Chido. Chidos, chidos. Uy. Mi espalda. Vale, tenemos 24. Estás bien? Tómate un descanso antes de que... Te hayas forzado demasiado. Allá vamos. Sé que lo harás bien. La última pelea fue espeluznante. Sé que eres valiente, pero deberías tener más cuidado. No. Aquí deberíamos estar a salvo. Pero tampoco te relajes demasiado. Vale. Vamos a ver lo que tenemos porque no recuerdo. ¿Qué tal, Jordi? Guapo. ¿Cómo estás? Bienvenido al directo. El diario que nos cuenta que tiene las patas de queso. Bien. A ver. Estamos. No, no. Vamos a mejorar. Así vemos qué tenemos. Vale. Tenemos el de modelo 3. Tenemos la... No sé cómo se pronuncia eso en alemán. Y claro, cola pantera de acero. Pantera de acero, perdón. Me falta el acero gema. Vale. Tenemos 18.000. Nueva construcción. Esto es muy... Esto ya es excéntrico, ¿eh? Está igual. Esta quiero usar, pero me falta de todo, ¿eh? Dale. Hojas. Vamos a crear dos. Y vamos a usarla para mejorar. Reforzar, perdón. Acá vamos a reforzar y vamos a hacer una selección múltiple de... Acá y acá. Sí. Vale. Algo reforzamos. Eso es chido. Vale. Sigamos. A la siguiente zona. ¿Todo listo? Sí. Muy bien. Estoy en ello. Vamos. Vale. ¿Puedo construir arriba del caballo? Sí. Recursos. Vale. Mike tiene problemas, ¿eh? Gracias por ese cheer de 5 bits. Muy agradecido. Muy agradecido. Vale. Rico también necesita... Necesita un cable. ¡Ikzo! Vale. Acá vamos a construir una mina. Ah, ¿qué haces? ¿Qué haces? Al cuello, ¿no? Vale. Con Mike los destrozos de una. Vale. Aquí puedo construir, ¿no? O puedo construir, ¿o no? Sí. Vale, vale. A la artillería. Dale más a cuenta ir así, ¿eh? Vamos a poner acá un cañón. Esto va a ser muy útil. Vamos a dormir. Bien. Bien. O願いします. Hay que ayudar acá, que necesitan ayuda. Chido, vamos a poner una mina. Para que nos de recursos. Mowly. No va a estar. Bien. Me queda un poco gas. Larguese. Qué grande, rico. Dijo, ojalá tuviera la energía equivalencia. Qué grande, ¿eh? Ojalá sea uno de ellos. Pero no de los que mueren. Vale. Vale. ¿Cayó? No. ¿Por qué se paró tan rápido? ¿Por qué se paró tan rápido? Ahora. Tom. Bien, adiós pierna. Protéjanme, que estoy en la shit. Protéjanme. Que no tengo cuchillas. Dame el recurso. Dame el recurso. Que no te da. Confieso que lo ataco con Reiner y no le hace nada de daño. Vale. Vamos a darle un poco ahí en el codo, para que se atonte. Vale, ahora es la pierna Vale, estoy esperando que la habilidad de Mike se recargue Y ya podemos partirle la cara Vale, mientras está caído, a dormir, ahora Esto ya le queda, aguanta, aguanta, aguanta un montón Vale Bien Mucho calor es el infierno, que mala Y eso que es invierno allá Eso que ya es invierno No, no Otoño Vale, una A Algún recurso nuevo, Nel Si Dan tenía los dedos sucios de chetos Ahora puedes cubrir una zona más amplia al explorar Tras haber superado la misión de exploración Chido Chido, chido Bien hecho Valencia Cuento contigo para que me ayudes también la próxima vez Bien Ah, ya queréis ir a entrenar más Lo siento amigo, tengo que hacer algo Pero vuelve a verme, me tienes a tu disposición siempre que estés libre Siempre que esté libre Vale Se desplegaron en equipo en la misión asedio a la tropa de guarnición Se desplegaron en equipo en la misión investigación sobre el terreno en el exterior Vale, nivel 3 con Rainer, eh Con Rainer Con Rainer Tenemos 28 ya, eh Ligerito vamos a poder hacer un cambio Porque pedían 30 para hacer una mejora Marcha más allá de los muros Los nuevos cadetes de la 104 ya cuentan con experiencia en combate contra titanes Pero ahora les han asignado una misión de reconocimiento más allá de los muros Ok Ok, ok, ok No me acuerdo que podíamos mejorar con 30 Pero era algo útil Oh, Jan está en peligro Jan Jan, no Saques Vale, Jan se unió el equipo Es muy útil construir minas, eh Porque así te dan Muchísimo recurso Y así después vamos a estar chetadísimos Cuando ya avancemos en la historia Bien Bien, bien, bien Vamos a construir acá, ¿no? O ya construimos Vale, acá no construí Vamos a construir un cañón No le quedaba nada de vida, eh Bien, vamos a ir acá Que también tenemos Tenemos una zona para construir Sálvame Jan Sálvame Jan Bien Vamos a poner otra mina Nunca he probado tratar de limpiar la zona No tengo gas No tengo gas Nunca he probado matar a todos los titanes de la misión Podríamos hacerlo Para ver qué nos dicen O si nos dan algo extra Vale, acá va a haber un... Recursos Perdón, suministros Bien Bien Para acá Es uno chiquito Cabezón Bien Aquí Ok Tres Bien Bien Vale, tengo poco gas Ah, le di de frente Eh, cañón Qué manera de bailar el control Cuando Me aparece el menú radial Vale, vale, vale Hace falta un control nuevo Como Como el respirar Mi control Estoy cansado, jefe Vale, queda el excéntrico Y uno acá Como se nota igual la mejora Gastamos muy poco filo de las cuchillas Sobre todo cuando haces Sobre todo cuando haces buenas eliminaciones Oh Oh ¡Suscríbete al canal! ¡Gan! No veo nada con el Además que estoy herido Oh, Dios Tenía el HUD con la habilidad No con la vida Esa Vamos a eliminar este A ver Construye el cañón Vale La rodilla Mueras Vale Buena, buena, buena Le doy muy poco Porque estoy muy encima Vale No, ángulo fallido No Uf Cuéntame, Dios Qué horrible la cara Se arrinconó No puedo darle Ahora Bien A dormir La energía aquí de los Dragon Ball Me sigue sin convencer Sí, es como raro Pero es como Para darle más Más movimiento al juego O sea, al final Es una habilidad que te Te permite no gastar Filo de la espada Y gas Con esa lesión de rodilla Ya no podrá ser futbolista Directo al ligamento Ahí al cruzado Para que no pueda moverse Vale, aumentamos con Jan Vale, aumentamos con Jan Excelente Directo y el Al menisco Chido 31 Bien, 32 ¿Estás bien, Tom? Vale Esto es Diálogo random Para avanzar la historia ¿Vas a crear algún equipo? Titán al huesólogo Sí Al huesitos Afilado 108 A ver, el que tenemos Nosotros Ah, 208 No podemos comprar nada En verdad No tienen los materiales Necesarios Chale A ver Vamos a mejorar Sí, vamos a crear Tres de este Y vamos a mejorar El El de alas Que tenemos Este ¿Cómo se llama? Pantera cero Nada que ver Bueno, ya me entiende Vamos a Primera Primera y primera Vale, aumentamos unos puntitos Puntitos es bien Ok Sigamos Sí, sí, sí Eh, sí Siguiente zona Yo caí No, Bartolo Bartolo necesita ayuda Vale Vale vamos a crear aquí un cañón volveremos a casa que más está Jan y Ymir vale lo dejamos manco a dormir aquí hay algo para construir provocar una mina no, Bartolo, matalo vamos a llegar ahí Ymir oye son muy top los escenarios con lluvia Bartolo es que Bertol es como me gusta más Bartol Gertor todo vale Ymir, ah Ymir es de distracción también vale Ymir es para distraer vale vamos a tratar de eliminar a la mayor cantidad bien cañón el baile del control malo te van a terminar matando a cañonazos eh vale caballino no, que haces vale acá vamos a construir otra mina acá va a ir un cañón te echo el titán bien así acá instinto asesino jajaja vale bien 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 uy bien a sacada eh vamos a dormir vamos a dormir no puedo, ah vale puedo construir aquí eh acá cañón bien como reventó el cañón en su cara bien bien tengo pocas cuchillas eh ahora vale aquí viene el mal oso eh vale vale eleccéntrico vale vale a ver si le quitamos el el recurso de la rodilla el recurso que le quitamos es líquido de rodilla eh jajajaja jajajaja ven acá no vale vale que grande que grande que buena caída esa eh en picada para matar al titanillo bien nivel 32 una S excelente vale 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 ningún recurso nuevo los mismos de siempre vale y aumentamos con Bertolreiner y Inger el Bartolo ok ahora puedes cubrir una zona más amplia chido vale bien hecho Valencia cuenta contigo para que me ayudes también la próxima vez ok entonces acá puedo ya hablar con Sasha para subir tengo mas hambre como para concentrarme en algo todavía falta ok usemos los puntos de de las alas vale política pide por 3 vale y más de ah estas son las que piden 30 claro aumenta vale aumenta el daño no la durabilidad aumenta la durabilidad y la capacidad de recursos y el límite de extracción y en política semana entrenamiento intensivo continúa el entrenamiento intensivo para mejorar las habilidades de los soldados aumenta la XP adquirida vale vamos a gastar estos que son mas chiquititos buscamos información útil que pueda beneficiar a la administración del regimiento semana de entrenamiento intensivo por que me ah es la habilidad supongo que tengo activa quiero creer vale vamos a pegar a un guardadito y vamos a continuar vale un regalo eh tenemos un montón de cosas interesantes tienda de regalos la tienda de regalos cuenta con todo tipo de regalos puedes entregar regalos a un personaje hablando con este usando X lo que des provocará diferentes reacciones algunas más favorables que otras existen tiendas de regalos en otras ciudades no solo en los barracones y cada una tiene objetos diferentes entra a la tienda de regalos cada vez que visites una ciudad nueva cuando compres algo de una tienda de regalos el artículo dejará de estar disponible durante un tiempo pasadas varias misiones puede que el objeto vuelva a estar a la venta vale comprar provisiones de campos surtidos víveres muy necesarios para las expediciones fuera de los muros no muy apetitos si esas galletas eh esas galletas como de salvado pan duro pan que lleva mucho tiempo endureciéndose al aire que ya es casi un arma le falta textura y sabor té negro hojas de té negro un poco sofisticadas pero la mayoría las prefiere alcohol barato un licor bastante bueno considerando el precio alivia el pánico y el agotamiento diarios de la batalla vamos a comprar provisiones vamos a comprar eh sí y vamos a comprar pancito y le tiramos pan en la cara a alguien vender vale en un trabajo como este hay que dar regalos cuando se pueda ok y a quien le tenemos que dar un regalo amigo mira podemos darle un regalo eh pero si de verdad quieres probar en esto del cuerpo de exploración yo en tu lugar entrenaría más horas vale vamos a darle un regalo eh no me deja eh ah ahora sí ah necesitas algo eh pan duro eh para mí eh bien ok subió la amistad chido perdón ahora estoy intentando concentrarme ok parece que hará falta un poco más de tiempo buscas un caballo tómate el tiempo que necesites ok estación de caballos de batalla consigue caballos en la estación de caballos de batalla a cambio de recursos de regimiento ah alazán mira vale caballo con un pelaje marrón amarillento es más rápido que un caballo vallo sí sí vuelves alguna vez necesitas otro caballo chido y ok pues afuera vale 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 vamos a darle a Sasha las raciones pasa algo eh me lo das gracias ok somos buena onda vale y vamos a mejorar algo así vamos a y más de vamos a mejorar si la minería queda en 4000 de durabilidad y 6 de extracción como el honga reiner ahí abajo eh tira las piernas están aquí entrenando también eh donde sea zona de entrenamiento un segundo hola pilla que tal bienvenido al directo que tal va todo eh el difícil aprender a usar el equipo de maniobras tridimensionales no soy incapaz de moverme como los veteranos a este paso tengo la sensación de que moriré chocándome contra el muro antes de que me coman los titanes todo el mundo tiene virtudes y defectos solo tienes que seguir practicando la clave está en repartir el peso de forma correcta no solo sigue practicando amigo ganbar y más lo logré el doble que los demás pero no sirve de nada ganbar y más esto es el campo de entrenamiento ¿quieres entrenar? vale en el campo de entrenamiento podrás gastar indicadores de alas de la libertad para entrenar y aumentar estadísticas fundamentales en el entrenamiento individual podrás aumentar la cantidad de indicadores que gastas para mejorar el índice de éxito en el entrenamiento conjunto los puntos fuertes las debilidades y el rango de amistad del compañero que hayas seleccionado determinarán el índice del éxito final en contadas ocasiones podrás ganar un gran éxito dependiendo del rango de amistad los entrenamientos aumentan el nivel de entrenamiento de la categoría seleccionada cuando se alcanza el nivel suficiente las estadísticas de la categoría de entrenamiento seleccionada mejorarán una vez hayas alcanzado el nivel máximo de esa categoría ya no se mejorarán las estadísticas aunque sigas entrenando aprende a utilizar los entrenamientos individuales y conjuntos según tus necesidades el primer método es más costoso pero tiene más probabilidades de éxito el segundo tiene menos probabilidades de éxito pero mejores recompensas ok aquí me quedé sin voz ah me imagino me imagino sí sí me imagino vale en conjunto sí vamos con Rainer entrenamiento de movilidad omnidireccional entrenamiento de las habilidades indispensables para luchar contra los titanes cuerpo a cuerpo entrenamiento en el arte del combate cuerpo a cuerpo y forcejeo con un oponente humano clase clase de conocimiento sobre la tecnología y la ciencia titánica yo creo que esta movilidad omnidireccional amigo mira Pixis, Zachary y Bertold Bertold claramente ah es automático vale éxito pero claro gasto gasto alas vale una clase ah y los puntitos que brillan son los que vamos a a mejorar destreza y agilidad concentración y liderazgo me falta fuerza y salud vamos aquí sí claro esto es como suerte más que nada claro me caí fallo vale ok entiendo los soldados de verdad no lo gastan en el entrenamiento es como una es como una ruleta al final hay que ir ganando cositas cuartel a ver anda Valencia viniste el comandante de sección te estaba buscando Angie dijo que iba a ir al antiguo cartel general del cuerpo de exploración es allí donde el escuadrón de Levi tiene a Eren bajo vigilancia ahora puedes ir al viejo cuartel general del cuerpo de exploración vale ok vamos a hacer otra misión por detrás sí 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 así